¿Cómo están amigos? En el sector del laboratorio tendremos un experimento social para llegar a la gente, a la sociedad y estaremos por diferentes lugares de la ciudad para ver la reacción que tiene, a ver si ayuda a la persona no vidente. En este caso tendremos dos personajes, una persona con recursos económicos y una persona sin recursos económicos. Veremos qué opina la gente, la sociedad, si ayuda o no ayuda al prójimo. ¿Cómo están amigos? ¿El mundo de la persona ciega es totalmente oscuro? ¿Por qué algunas personas ciegas llevan lentes negros? ¿O cesaste los ojos durante unos minutos queriendo saber qué se sentía? Porque yo sí sentí. El mundo de los ciegos visto de fuera es un misterio indescifrable. Vestirse, bañarse, caminar por la calle. Todo hecho sin vista la gente suele ver como inferior al cielo. Los ciegos viven en un mundo en el que todo lo que tocan se lo imaginan. La imaginación los lleva a todas partes y eso los lleva a ser videntes. De todas las personas ciegas en el mundo, un 5% nació ciega y el resto 95% se quedó ciega como consecuencia de enfermedades o lesiones en los ojos o el cerebro. Como vieron transcurrimos varias calles de la ciudad de Cochabamba en el que algunas personas sí, sí ayudaron a la persona no vidente de gran corazón. También vimos a policías, a señoritas policías que nos ayudaron. Eso es muy valioso para nuestra sociedad. Sabemos que aún están los valores. Ahora veremos el otro personaje. ¿Qué nos depara? ¿Qué hará la sociedad?